Un mensaje de cambio, un mensaje de liberación, un mensaje apostólico y profético, Ministerio Ríos de Liberación. La lluvia de tu misericordia, la tierra cantará, el cielo se abrirá y lloverá y vendrán, nuevos tiempos vienen ya. Yo lo creo, el amor nos cubrirá eternamente. Diga hoy llueve, hoy llueve tu gloria, hoy llueve tu gracia, hoy tu amor nos lloverá. Aguante que dile, hoy llueve tu gloria, hoy llueve tu gracia, hoy tu amor nos lloverá. Tu amor nos cubrirá, hoy lloverá. Disfrute la presencia de Dios en esta hora, aleluya. Así como las aguas cubren el mar, la tierra llenarás con tu gloria, la tierra llenarás con tu gloria. Así como las nubes anuncian que vendrán, la lluvia de tu misericordia, la tierra cantará, el cielo se abrirá. Alguien lo sabe aquí, que lloverá y vendrán, nuevos tiempos vienen ya. Sobre tu casa, el amor nos cubrirá, el amor nos cubrirá eternamente. Declara lo que hoy llueve, hoy llueve tu gloria, hoy llueve tu gracia, hoy tu amor nos lloverá. No lloverá, dile hoy, hoy llueve tu gloria, hoy llueve tu gracia, hoy tu amor nos cubrirá. Tu amor nos cubrirá, levanta tu mano iglesia y declara la bondad del rey, del rey, del rey. Un mundo nuevo donde no habrá diferencias y todo sea amor, tu amor no se oberá. Un mundo nuevo donde no haya diferencias y todo sea amor, tu amor no se oberá. Levanta tu mano. Oh, 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 oh. Con la mano arriba. Oh, 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 oh. Díselo. Hoy llueve, hoy llueve, hoy llueve tu gloria, hoy. Tu gracia hoy Ya siento la brisa que está soplando Tu gloria hoy llueve Tu gracia hoy llueve Hoy llueve Hoy llueve Tu gloria hoy llueve Tu gracia hoy Tu amor Una vez más mi alegria hoy llueve Tu gloria hoy llueve Tu gracia hoy Tu amor Con un grito de júbilo dígale Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Levantando las manos de victoria arriba Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tu amor Dios donde lo verá Don't you spread Oh, 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 oh Oh, 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 oh Busca tu bendición, busca tu bendición, busca tu bendición En Ríos de Liberación punto TV